cuidando y vigilando este vivero de tortugas marinas nos encontramos a don rutilio enríquez quien manifiesta que se ha iniciado la incubación de los huevos de tortuga en el tamarindo la unión esto que le damos que incubamos ahora hoy este día primer día estos ejemplares van a estar ahí por el octubre en noviembre ahí cuando el 15 de noviembre estoy a esa fecha que tengo que estar pendiente de ese nido cuando cuando van a ser verdad porque a los 45 días están expuestos a nacer pero no no exactamente porque depende de la de la temperatura y la temperatura se mantiene entre 28 y 27 grados es normal que van a hacer a los 45 46 días pero si la temperatura baja a 25 eso quiere decir que van a ver a los 50 hasta los 55 días es posible que si la temperatura baja demasiado pueden llegar hasta los 60 días pero no paga de los 70 para don rutilio son muchos los cuidados que se tienen que tener durante los días de incubación el proceso de reproducción es tan importante no sólo se trata de conservar la vida de los animalitos que recién saldrán de los huevos sino que es un tema de preservación de la especie estar pendiente del corral en que no haya ver un espacio cuando puedan salir y pendiente de que no adentren este como culebra o la fascina algo así que que puedan devorar de las tortugas cuando ya nacieron porque a veces uno se duerme y también ya nacieron en un momento y después me tiene un animal un gato también cuando están haciendo más que todo hay que desvelar de más porque hay que estar pendiente el momento que nacen para recogerla y ponerla en un depósito con agua o se libera en el mismo momento a menos que haya que haber una liberación y que tengan que tomar algunas fotos entonces la mantenemos un día en el recipiente con agua hablamos con bayron robles quien es viverista y nos explica sobre la preparación del suelo donde serán ubicados los huevos si éste empezamos este del mes de junio pero bueno la mayoría de veces hemos pasado mes de junio pero este año se tratamos por lo que es lo de la pandemia empezando desde la arena con la arena si ya la arena tiene más de dos años o un año se cambia la arena del vivero luego empezamos después por lo que es el el techo el material del vivero nunca se no se cambia lo que es la orilla pero la palma la madera y la arena así se cambia prácticamente siempre de 50 centímetros pero lo hemos dejado de 45 por lo para que quepa más nido hay para 125 nido en este vivero se han enterrado un aproximado de 99 huevos de la especie golfina el primero lo incubamos el 3 de septiembre de 99 huevos de golfin lo traen desde nosotros recibimos desde el agua hasta la punta del tamarín nosotros el año pasado recibimos 23 mil 400 y 23 mil 400 huevos la meta siempre nosotros es sobrepasar el límite del año pasado porque entre más nosotros recibimos para nosotros es un orgullo y recibir más huevos de de todo el lugar este proyecto está siendo financiado por la fundación funda tamarindo por lo que se espera que en el mes de octubre se puede estar realizando la primera liberación de tortugas marinas con edición de giovanni velásquez informó para canal 15 moise españa